Bueno, apoyar fundamentalmente las 3.354 firmas reunidas por los ciudadanos de Bariloche de diferentes ideologías y simpatías políticas y muchos ciudadanos independientes también, pidiendo fundamentalmente que se suspenda en forma inmediata la segunda vuelta para aprobar el proyecto de prórroga de CAPSA y que se dé lugar a la iniciativa popular y al referéndum que la ciudadanía está pidiendo, porque a pesar del boicot que se ha realizado con 2 de los 3 miembros del Tribunal Electoral que no han firmado certificados firmas en su horario y su lugar de trabajo, a pesar de que las comisarías quisieron cobrar cuando hay una ley provincial que dice que los derechos políticos están exentos de sellado, a pesar que no se han habilitado nuevos espacios municipales para esta recolección de firmas, 3.354 vecinos han salido de sus hogares, han salido de sus trabajos, han hecho largas colas, pidiendo que el tema de la prórroga de Cerro Catedral se ponga en consideración de la ciudadanía y se ponga en marcha el referéndum que dice nuestra carta orgánica y que haya participación ciudadana. La mayoría de los partidos políticos de Bariloche están en contra de este proyecto y eso lo tiene que registrar el Consejo Municipal, también por supuesto con la cantidad de firmas que se han presentado hoy, son dos señales muy fuertes y muy contundentes que deberían tener en cuenta los concejales para suspender la sesión y abocarse al tratamiento urgente del proyecto que presentaron los vecinos. Así que eso lo vamos a pedir formalmente al Consejo y además estamos solicitando una entrevista al Intendente Municipal para personalmente expresarle la posición contraria a la que tenemos todos los partidos y además para pedirle que se garantice la continuidad del proyecto presentado por los vecinos. Aníbal Hernández, usted viene con la Unión Cívica Radical y se ha adjudicado en varias ocasiones que cambiemos alianza que integra a la gente de la Unión Cívica Radical es de alguna manera quien ha avanzado e inclusive presionado, se dice, para que este acuerdo con CAPSA se realice. ¿Por qué se expresa la UCR? Bueno, en primer lugar yo creo que no es una decisión de cambiemos, sino por lo que tengo entendido es una petición del Presidente de la Nación y algunos de sus ministros que tienen intereses creados con el tema del cerro. Nosotros básicamente nos oponemos al proyecto porque esto es la joya del abuelo o de la abuela y creemos que tienen que llevarse los pasos que dice la Constitución porque esto es totalmente anticonstitucional, hay que hacer una licitación pública, no hay un estudio de impacto ambiental, no hay un estudio con un equipo técnico que tenga al Estado para corroborar lo que la empresa está diciendo y si realmente los planes de inversiones son lo necesario. se había avanzado con el BID para justamente hacer una planificación consensuada del Cerro Catedral que con esto lo han tirado por tierra y se avanza en un proyecto que yo pienso que hay una parte muy testaruda de parte del Intendente y los concejales que hoy están llevando adelante donde toda la gente le está diciendo que no está de acuerdo con la forma, que es lo que nosotros decimos. Gracias.